La Ley de Medidas Fiscales y Administrativas del Gobierno de Aragón incluye una rebaja fiscal en el tramo autonómico del IRPF por valor de 25 millones de euros. Tendrá especial incidencia en los salarios más bajos y en las clases medias, quienes pagarán 248 y 260 euros menos respectivamente, y tiene como objetivo que los aragoneses tengan más dinero cada mes. Porque permitirá en primer lugar aumentar el poder adquisitivo de los aragoneses, lo que potenciará sin duda alguna el consumo, y además que las empresas puedan invertir lo que generará sin duda alguna muchísima más actividad económica y puestos de trabajo en Aragón. Además se incrementa la bonificación en el impuesto de sucesiones y donaciones hasta el 65% y se ha eliminado el requisito de que deban documentarse en escritura pública para aplicar el beneficio fiscal. También se crea una nueva deducción para gastos de guardería de hijos menores de tres años hasta un máximo de 250 euros por hijo.